Esto suena, así disfrútalo Vaya Vamos a seguir gozando Arriba ese ambiente chiclayo Llegó a huirá de calzón Uy Y de 30 días Loquito, loquito Me tiene cholita ¿Será que me han dado? Agüita de calzón La gente me dice Que tenga cuidado Porque un agua brinda A mí me ha brugado Agüita de calzón Me han dado de beber Porque día y noche Pienso en ti mujer Hay muchas mujeres Que me hagan robando Pero yo pa' abajo La mando robando Hay muchas mujeres Choque Claro que sí Hay muchas mujeres Pero yo pa' abajo Y pa' abajo Todas las cosas Uy Vamos a ir con Chepen Arriba ese ambiente Bienvenidos Bienvenidos Saludos para el amigo Víctor Alba Un abrazo O para Salitre Loquito, loquito Me tiene cholita ¿Será que me han dado? Agüita de calzón La gente me dice Que tenga cuidado Porque un agua brinda A mí me ha brugado Agüita de calzón Me han dado de beber Porque día y noche Pienso en ti mujer Hay muchas mujeres Que me han dado Agüita de calzón Pero yo pa' abajo La mando robando Con agüita de calzón Me trugaste cholita Porque ahora loco estoy Loquito de amor por ti Con agüita de calzón Me trugaste cholita Porque ahora loco estoy Loquito de amor por ti Loquito Loquito por ti mi amor Con agüita de calzón Me trugaste cholita Porque ahora loco estoy Loquito de amor por ti Con agüita de calzón Me trugaste cholita Porque ahora loco estoy Loquito de amor por ti Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Se ven Arriba ese ambiente Latifán Trujillo Con toda la gente Hermosa de Gozabara De luchería Don Rulo Guardos hermanos Inga Morales En Lima En Fernando Don Alvito Orlando Amosturo Richard Que buena música señales Donde está la mancha Más alegre Que levante la mano Donde está la mancha Donde está la mancha Relajamento